Y nos da mucho gusto en que cada, en las últimas ediciones han tenido como visita o han tenido un estado invitado, en este caso va a ser Nuevo León, para esta octava edición de este festival artístico en Tijonarte. El comité directivo de este festival presentó junto a las autoridades culturales estatales de Nuevo León lo que será el programa de actividades para la octava edición. En la parte musical destaca la presencia de Celso Piña, el rebelde del acordeón, al lado también de Hiper Boreal, perdón, del colectivo Norte. Bueno, pues fíjense que se realizó una rueda de prensa donde estuvieron autoridades de cultura y los directivos del Tijonarte. Este evento, como cada año, se realizará en la explanada del SECUT durante todo el mes de octubre. ¿Y saben qué? Es un evento verdaderamente extraordinario. Si usted ya asistió, ¿sabe de lo que le estoy hablando? Si usted por cualquier cuestión no ha asistido, vaya y lo invito a que vaya con toda la familia. Hay actividades para todos. Ah, sí, es increíble. Para todas las familias. Además, puedes, digo, fuera de la oferta, porque puedes comprar arte a muy buenos precios, cosas que no se ven todos los días. Pero algo de lo que es importante es que Nuevo León, pues es un estado que tiene gran oferta artística y vienen para acá con todo, así que en el Tijonarte a comer cabrito, a disfrutar de los artistas. Pues que Nuevo León tiene que ofrecernos, por supuesto, disfrutar de los artistas raja-californianos y a pasear con toda la familia. Hay actividades diarias, hay grupos, hay mucho arte, muy buena comida. Yo creo, en una opinión personal, que es, si no el mejor, uno de los mejores festivales de cultura y de arte. Sí, porque además ya da mucho de qué hablar, ya varios artistas internacionales están enfocados a estas fechas, ya están atentos a las invitaciones que hacen en Tijonarte, en esta ocasión, en su versión 2012. Si les parece, después del Tijonarte, nos vamos ahora a...